Habitado también por el fantasma conocido como el Catrín del frufru, este enigmático teatro de la capital tiene una gran personalidad. Es una rareza que ha sobrevivido el tiempo, un lugar que celebró la libertad sexual mexicana y una religia embrujada. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces, en esta oportunidad te cuento que la Ciudad de México tiene una magia muy singular. En su territorio han tenido lugar una enorme serie de hechos, acontecimientos y situaciones inimaginables. Ha sido habitada por personajes excepcionales, en ella existen los lugares más increíbles que uno pueda imaginar. Uno de estos lugares se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad, en el corazón de la metrópoli. Específicamente se halla en el número 24 de la calle de Donceles, es el célebre teatro frufru. El recinto fue construido a fines del siglo XIX. Originalmente fue conocido como el Gran Teatro Nacional, cuentan las crónicas que el presidente Porfirio Díaz acudió a su inauguración. Luego fue el Teatro Renacimiento, en 1906 fue adquirido por Francisco Cardona, el marido de la legendaria diva teatral mexicana Virginia Fábregas, con el fin de que la estrella de los escenarios pudiera presentar sus obras de teatro. Llegó a alcanzar el esplendor durante la época de oro del teatro de revista mexicano, en las primeras dos décadas del siglo XX. Era toda una novedad en su tiempo, pues fue el primer recinto teatral de México en contar con la luz eléctrica. A principios de los años 1930, la familia Fábregas dejó el recinto por razones desconocidas, pasó entonces a ser administrado por el gobierno de la capital mexicana. Pero en 1973, la célebre actriz y cantante folclórica mexicana Irma Serrano, la tigresa mejor conocida, adquirió el recinto supuestamente a través de una subasta. No obstante, las malas lenguas afirman que el teatro fue un regalo para la tigresa del expresidente de México, don Gustavo Díaz Ordaz. Con más de 100 años de existencia, el teatro Fru Fru es uno de los más enigmáticos de la Ciudad de México y no hay mejor manera de hablar de él que a través de sus habitantes. Muchas cosas se dicen, se cuentan acerca del Fru Fru, que está embrujado, que está en mal estado, que debería remodelarse, ¿A poco todavía existe? Preguntan otros, etcétera, etcétera. Se entrevistaron a personas que viven arriba de él y ha experimentado en carne propia las leyendas que se repiten de boca en boca. Se dice que una de las leyendas del teatro es la estatua de lo que parece ser un demonio portando una pequeña charola. Según se cuenta, los actores deben dejar un dulce como ofrenda para que sus obras no fracasen. Nos dijeron que era mejor prevenir que lamentar y si vas de mirón al teatro, déjale un dulcecito. Habitado también por el fantasma conocido como el Catrín del Fru Fru, se dice, se cuenta, que todas las obras del teatro Fru Fru fracasan debido al catrín que ahí habita, un espectro vestido a la antigua con bombín y bastón y un gusto muy refinado. Él es quien decide el destino de las obras y se dice que se puede ver durante las funciones de estreno del teatro como un enigmático crítico espectral. Y si le dejas platita al chamuco de la entrada, estos te dan el dedito arriba. También cuenta la leyenda que la tigresa lo usaba para hacer sus rituales mágicos. Este enigmático teatro de la capital tiene una gran personalidad. Es una rareza que ha sobrevivido al tiempo. Un lugar que se celebró la libertad sexual mexicana y una reliquia embrujada parecida a ninguna otra. Un lugar que se celebró la libertad sexual mexicana y una reliquia embrujada parecida a ninguna otra.